Diputados de la Comisión de Servidores Públicos discutirán la reforma para regular los sueldos de los funcionarios públicos. ¿Se regularía el sueldo de los servidores públicos del Gobierno del Estado? Está una propuesta que hace unas sesiones presentó el grupo parlamentario de Morena para que nadie gane más que el presidente de la República. Sin embargo, desde el año pasado, finales del periodo, está también una propuesta para que nadie gane más que el gobernador. Por favor, probablemente a finales de este mes estaremos dictaminando y discutiéndolas en la propia comisión. La ley federal indica que ningún gobernador deberá ganar más que el presidente de la República de 108 mil pesos mensuales. Martín Orozco Sandoval redujo su sueldo a 105 mil pesos desde el 1 de diciembre del 2018. Su percepción mensual era de 125 mil pesos y se quitó 20 mil pesos. La Comisión Parlamentaria de Servidores Públicos reducirá el sueldo de servidores públicos porque en Aguascalientes el fiscal general y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia rebasan los 105 mil pesos mensuales del gobernador. Con imágenes de Yamil López Palo Informativo, Jesús Peralta Medina.